Un saludo especial a todos los que están pendientes de nuestra fanpage Telenoticias 29 Chalatenango Hoy Telenoticias 29 se vino hasta el corazón de Chalatenango Específicamente Almacenes Bomba Para llevarle a usted una buena nueva, descuentos, promociones, todo lo que caracteriza Almacenes Bomba en esta sucursal, en el mero corazón de Chalatenango Y para que nos explique cuáles son las promociones que tiene Almacenes Bomba para este mes de agosto Que estamos ya comenzando Tenemos en nuestras cámaras Alicia López, gerente de esta bonita sucursal De este prestigioso almacén que siempre complace a los chalatecos En materia de promociones con productos de calidad Así que le doy la bienvenida, Alicia, buenas, bienvenida Siempre es un placer tenerla en las cámaras y micrófono de Telenoticias 29 Cuéntele a nuestros amigos televidentes cuáles son las promociones Que Almacenes Bomba tiene este mes de agosto Y que van a estar sostenidas durante todo el mes para que puedan visitarles Claro que sí, empezamos lo que es un mes de agosto con lo mejor Lo mejor siempre aquí en Almacenes Bomba lo encuentran Y comentarle, comentarle lo que es nuestra nueva colección en camisas estampadas Estamos tirando la casa por la ventana con este nuevo proyecto que tenemos Estamos ofreciéndole lo mejor a usted, el estampado que a usted le guste, el anime que a usted le guste Pues todo lo que es Marvel Adventure, todo lo encuentra aquí con lo mejor en todas las secciones Caballero, dama, niño, encuentra lo mejor Así que venga, acérquese, ahorita estamos lo que es premiando, agasajando a esos clientes que son fans De todos esos estampados a que se acercan y pueden encontrar escalas de precios sumamente accesibles Que es lo mejor que nosotros estamos ofreciéndole Camisas pues que las puede encontrar hasta 3 dólares Precios que no hay en la competencia Que solamente usted puede venir aquí a Almacenes Bomba y lo va a encontrar Bueno, ahora ya en el mes de agosto hay una promoción que a mí me gusta mucho Porque a mí me encanta comprar ropa en Almacenes Bomba Primero porque tienen precio barato y son de calidad Háblenos del precio de las camisetas Si usted es mayorista o si no es mayorista pero quiere comprar más de 3, 5, 8, 10 camisetas De los diferentes estilos que estamos viendo ahorita en pantalla en Almacenes Bomba El precio varía, entre más compra, menos costo tiene, ¿cierto? Correcto, así es, entre más camisas usted elija, el precio le va bajando más, ¿verdad? Usted puede llegar a obtener una camisa estampada hasta 3 dólares, ¿verdad? Camisas valoradas en 6, 7 dólares Usted viene aquí y elige su estampado favorito Puede ser de uno o de otro o una camisa de dama o caballero Y usted ya le entra en escala de precios especiales Así que la invitación es para usted que quiere tener la oportunidad de iniciar un negocio Y dice, pucha, ¿y cada uno encuentro esos mejores precios? No busque en otro lugar más que en Almacenes Bomba O para toda la familia, ¿verdad? Cuántos miembros de la familia no somos y aquí en Almacenes Bomba Pensando en usted, hemos puesto lo que es esa escala de precios Iniciando de 3 prendas en delante Entre más usted venga y obtenga, el precio le va bajando Pues los mejores precios competitivos los tenemos aquí También en el mes de agosto en Almacenes Bomba Se va a tener promociones en diferentes productos Descuentos en diferentes productos ¿Es que a ustedes cómo les gusta hacer descuentos? Correcto, así es No hay excusas para nosotros Lo mejor que estamos lanzando es lo que es el viñetazo naranja Con un 30, 40, 50 Y hay liquidaciones hasta de un dólar O sea, usted puede imaginarse liquidaciones desde un dólar Solo aquí en Almacenes Bomba lo estamos haciendo Y esto lo hacemos siempre para usted Para que ahorre lo mejor en calidad, lo mejor en variedad Y esto pues la promoción exclusiva, exclusiva para usted Así que no hay excusas para que no se acerque, no venga a sus Almacenes Bomba Siempre estamos pensando en cómo consentirlo Y qué mejor con los descuentos Bueno, gracias Alicia López por esa importante información para los chalatecos Así que aproveche, venga hacia Almacenes Bomba en Chalaterango En el mero corazón, barrio El Centro No hay pérdida cerca del parqueo municipal Y venga a disfrutar cualquier promoción Mire, si usted no aprovecha la del viñetazo naranja Puede aprovechar también la de promoción de las camisetas O sea, tiene para poder disfrutar de descuentos exclusivos Para los clientes de Almacenes Bomba Desde cosméticos, mire aquí hay todo lo que usted quiera Que se quiere pintar las cejas Que se quiere maquillar la cara Que se quiere poner un labial bonito Que le quiere lucir al esposo lencería bonita Que se quiere lucir a su esposo con ropa de calidad Le quiere regalar, porque eso es bueno También ya pasó el día del padre, pero también ellos merecen Le quiere regalar al padre ropa de calidad Y no le va a salir muy cara Así que véngase a Almacenes Bomba Y esta era la información que les teníamos A todos nuestros seguidores en nuestra fanpage Telenoticias 29 Chalaterango Si no le has dado like todavía a nuestra fanpage Dale like y seguinos para que estés pendiente De todas las noticias que suceden en toda la zona norte Y por supuesto en nuestro Chalaterango Con esta información regreso desde Almacenes Bomba